los que están en Colombia, los que están en Colombia tienen muchísima, muchísima desconfianza sobre el gobierno de el señor Petro. Vamos a ver, varias organizaciones venezolanas pidieron excarcelaciones para tener una Navidad sin presos políticos. La petición hecha a través de las redes sociales, una de las organizaciones difundieron mensajes similares, recordando que en 1958 venezolanos están tras las rejas. Varias organizaciones, dice la nota, de Venezuela pidieron este viernes la excarcelación de los, a ver, le pidieron a las autoridades venezolanas la excarcelación de los presos políticos para pasar una Navidad sin presos políticos. Leo la nota, mis queridos amigos, la petición fue hecha a través de las redes sociales, donde las organizaciones difundieron mensajes similares, recordando que en 1958 venezolanos están tras las rejas por considerar los presos políticos de acuerdo al balance que lleva la ONG Foro Penal, un registro que es avalado por la Organización de Estados Americanos. En X, la ONG provea, dijo que los prisioneros enfrentan condiciones inhumanas en centros de detención como Topullito, ubicado en Carabobo, en el norte de Carabobo, donde un grupo de familias habían escogido un lugar cercano para celebrar una noche de vigilia que tuvo que ser cambiada a otro sitio por orden de la policía municipal, según activistas de los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, crueles, forman parte de la realidad diaria de los presos políticos. Voy a hacer mi breve análisis. Yo creo que Nicolás Maduro no va a soltar a los presos políticos, por lo menos no antes del 10 de enero, porque él necesita, me parece que es obvio que necesite, que el ambiente esté cargado de miedo, que esté cargado de miedo, de modo que nadie se atreva a movilizarse ni a protestar el 10 de enero. Si los libera, da una muestra de buena fe, de ganas de que se abra una paz en Venezuela. Pero yo creo que ahí les puede interesar más como mantener una especie de 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 cierto candelita que se prenda, candelita que se apaga y mira lo que les pasa a los que a los que prenden las candelitas. Vean lo que les pasa a los que prenden las candelitas. Pónganse ustedes en el en el en el lugar de los que prenden las candelitas porque se pueden ustedes ver vistos en muchos problemas, en muchos problemas. Ayer asesinaron a un concejal suplente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a ver, se llamaba Pedro Martínez, concejal por el municipio Sucre. Vamos a ver, fue asesinado en la zona 5 del barrio José Félix Riva. Esa es la zona peligrosa de la cuota 905. La información la publicó el periodista de suceso Ramón Camacho desde el hospital Pérez de León. Se reportó que la víctima de 46 años de edad se encontraba en el sector cuando un sujeto sin mediar palabras se le acercó y le asestó nueve disparos. Nada más y nada menos al concejal del PSV. No sabemos. Todavía no hay una información de por qué le hicieron esto a el señor concejal del PSV. Le arrebataron la vida de un modo brutal, de un modo brutal. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. A ver, Venezuela, México y la migración. Las propuestas de Kamala Harris y Donald Trump. ¿Quién gana? ¿Quién gana el domingo? El martes. Los que están en Estados Unidos acá, ¿a quién ven ganando las elecciones? ¿Gana Trump? ¿Gana Harris? ¿A quién le conviene a Venezuela que gane? ¿A quién le interesa a los venezolanos que gane esa elección? ¿Con quién se sienten ustedes, mis queridos amigos, que pudiera Venezuela conseguir más apoyo para la causa, lo que llaman la causa venezolana? Me interesaría mucho, mis queridos amigos, saber a quién, por quién se inclinan ustedes, ¿no? Algunas lecturas ya yo tengo. Bueno, ayer se encendieron las luces en la avenida Bellavista de Maracaibo después de un día con mucha lluvia, con mucho aguacero. Por cierto, les coloqué ese backing que están viendo ustedes acá atrás. Me gustaría saber sus opiniones y les parece que está simpaticón, ¿no? Ayer estuvimos trabajando un poco en estas cosas para mejorar nuestro trabajo para ustedes. Bueno, pero aquí está el encendido de Bellavista que fue ayer una cosa muy bonita que corresponde a las tradiciones zulianas, a las tradiciones de Maracaibo. Es una tradición, bueno, no de Maracaibo, porque en San Francisco también se hace un encendido. El alcalde de allá también dice, bueno, yo no me voy a quedar por fuera. Creo que vi al alcalde de Varal, a Ramón Bracho haciendo, montando actividades porque él también va a tener su feria de la chinita en el municipio Varal y cada alcalde tratará de promover una celebración de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá porque la patrona no es la patrona de Maracaibo. La patrona es la patrona de El Zulia. Y dice la gente, estoy con Trump, estoy Donald Trump hasta el final en el nombre de Jesús, dice Minerva. Desde Perú no se escucha nada. Todos los días veo su programa, pero en este momento se está escuchando muy bien. Que yo tenga, que yo tenga certeza, se está escuchando bien hasta ahora, mi querida amiga. Bueno, se encendieron las luces de Bellavista. Después de un día de mucho aguacero, la gente se movilizó. Ayer yo les comentaba, el gobernador no caminó todo eso, anduvo en un camión. Ya Rosales tiene más de 70 años caminar los varios kilómetros que representa desde la Plaza del Ángel hasta la Plaza Rafael Urdaneta. Ya no es lógico para un hombre de esa edad que intente hacerlo, a menos que sea un atleta, un maratonista. Y de eso no es Rosales. Aunque Rosales sabe de maratones políticos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Rosales para el próximo año. En el 2025 hay elecciones y en el 2026 tiene que instalarse el nuevo gobernador del Zulia y el nuevo alcalde de Maracaibo. Eso va a tener que ver con la decisión de todos ustedes, mis queridos amigos. Muy importante la decisión de ustedes. Venezuela exportó 950 mil barriles diarios de petróleo en octubre, el mayor volumen en cuatro años. ¡Ay, Chevron! ¿Cómo me hace falta Chevron? Decía Diosdado Cabello. Nosotros no nos hace falta nada ni nadie. Nosotros somos autónomos. Nosotros tenemos de todo. Nosotros no necesitamos a nadie. Bueno, Chevron, de esa exportación, Chevron exporta casi 250 mil. Vamos a leer la nota. Las exportaciones de crudo de Venezuela en el mes de octubre del año 24 alcanzaron su máximo en cuatro años al ubicarse en 950 mil barriles de petróleo diario. Las exportaciones. Estos entonces y el consumo interno. En algún momento el consumo interno venezolano estaba casi en 800 mil barriles. Yo me imagino que en este momento no será sino inferior a unos 400 mil barriles o quizás menos. Pero eso significa que ya estamos en el millón de barriles. Vamos a ver. Según publicó Reuters, documentos de petróleo de Venezuela indicaron que esto se debió a una creciente producción de crudo en la nación, así como también por las ventas de este país a los Estados Unidos y a la India. PDVSA y sus empresas mixtas aportaron alrededor de 947 mil barriles diarios de crudo, lo que significa un incremento de 21 por ciento en comparación al mes anterior, septiembre del 24. No tanto, esa sería la fecha mensual más alta registrada desde inicios del año 2020, basado en movimientos de los buques, según precisaron los datos a los que tuvo acceso este medio internacional. Chevron envía a Estados Unidos 280 mil barriles diarios de petróleo, siendo este el nivel más alto desde que la compañía renaudara las exportaciones de petróleo venezolana. Igualmente, PDVSA incrementó las exportaciones a Reliance en la India al mandar cerca de 141 mil barriles diarios de petróleo. Por su parte, China sigue siendo el principal destino de los envíos de petróleo de Venezuela, dado que el mes pasado en Venezuela envió 385 mil barriles diarios de petróleo. Sin embargo, en el mes de septiembre las exportaciones fueron de 451 mil barriles diarios. A Cuba se envió el mes pasado 28 mil barriles diarios, mientras que en septiembre se les exportó 22 mil. Venezuela no para de financiar a la Isla Triste. Isla Triste con un pueblo triste. Isla Triste con un pueblo triste. Ese fondo está bello, te hace ver muy bien con ese contraste. Muchas gracias, Rosana Di Mateo. Quería saber qué les parecía a ustedes. Tenemos varios. Estoy como, ¿cómo se llama? El de caiga de la tiranía, que la gente dice te mudaste para esa casa de millonario. Y él dice, no, y también me mudé para esta y esta, porque tiene varios fondos donde él produce su programa. Ayer hubo nevada en el Pico Espejo. Se inició en noviembre con una nevada, pero total. La Virgen estaba bañadita de nieve. Todo ese precioso teleférico al que no ha ido, que vaya. Si puede ir a Mérida, vaya. Es una verdadera maravilla. Maravilla. Es una verdadera maravilla. Ayer se suspendió por lluvia el juego. Fue tan fuerte la lluvia del día de ayer, mis queridos amigos. Vamos a ver esta nota que aparentemente, según leo acá, se suspendió mediante un comunicado oficial por parte del conjunto zuliano. Se informó la suspensión del juego por la fuerte lluvia que azotó al Zulia. El gobernador retrasó, retrasó la el encendido de las luces, pero finalmente.